Perdón, Carmen, ¿me ibas a decir por qué me pediste esta consulta con urgencia? Resulta que el desempeño académico de mi hijo otra vez está por los suelos. Ya habíamos logrado que tuviera seis, siete, ochos. Y ayer la directora nos dijo que otra vez está reprobando. Ay, pero qué raro. No hay ningún, pues, dato en los exámenes recientes que le hicimos a Saúl donde nos indique que hay un retroceso o algo significativo. Pues, no sé, yo estaba pensando que quizá tendríamos que valorar las pastillas que está tomando, quizá cambiarle el medicamento, subirle la dosis o que tome más sesiones contigo de terapia. No, Carmen, lo que yo creo que le está pasando a tu hijo es lo que le pasa a todos los jóvenes. Esa enfermedad no se puede evitar. No, no, a ver, no me asustes. Erika, por favor, yo ya no podría con otro padecimiento, además de su trastorno de atención y déficit. No, no, no podría con nada más, te lo juro, ya no puedo. No te preocupes, no te preocupes. A lo que me refiero es que Saúl está en la edad de la punzada. ¿Qué hablas? Saúl, ¿qué dibujas? ¿Me lo permites? ¿Quién es? Un día me pareció ver a una chica así en la prepa. ¿O la estoy imaginando? Sí, creo que no hay nadie como ella. Es una chica con unas proporciones bastante prominentes. Carmen, lo que pasa con tu hijo es que está en pleno despertar sexual. Pues se interesa por el sexo opuesto. Recuérdate que tú y yo lo pasamos hace mucho tiempo y a poco no nos distraíamos. Pues sí, pero él ya tiene bastantes problemas con eso de la distracción, con su condición. No necesitamos que se distraiga más. No, por favor. Mira, no vamos a usar ni terapias ni medicinas. Lo que vamos a hacer es darle estrategias. Pues para que aprenda a socializar, para que tenga amigos, amigas y por qué no hasta su primera novia. Eso estaría muy bien. No, 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 no es, no. En este momento su atención tiene que estar únicamente en sus estudios y en terminar la preparatoria. Nada más. Yo creo que él puede con ambas cosas. Si otros jóvenes pueden, ¿por qué Saúl no? Pues, ¿por qué no? No, tengo que ir al baño. Voy a hacer pipí. A ver, Erika, a mí lo que me preocupa mucho es que la gente lo rechace o abuse de él por su condición. He tenido casos de éxito con jóvenes neurodivergentes y neurotípicos. Y te voy a decir algo. Cuando veas algo en el radar de Saúl, pues no pongas obstáculos. Mira, eso puede ser que haga que él se enfoque. Mejor apóyalo. Reto fingir problemas para conseguir dinero. De verdad, no entiendo por qué a todos los alumnos nos prohíben traer el celular a la escuela. Pero a ti que estás bien zafado si te dejan traerlo. Es por si se me ofrece algo, por si me da una crisis. Puras mentiras. Seguro lo traes para sacarle fotos a las compañeras. Si eres bien pervertido. No, claro que no. ¿Ah, no? A ver, déjame ver qué ves entonces. No, 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 no. ¿Dámelo? ¿No quieres? No, sí. ¡Ey! ¡No! ¡El teléfono! ¿Qué les pasa? ¡No! Oye, dámelo. ¿Es tu celular? Sí. ¿Tú quién eres? Valentina. Ven. Bueno, a ver, espérame. Toma. ¿Y tú qué o qué? ¿Qué de qué o qué? A mí no me interesa hablar con Bullis, ¿eh? Vente. Vamos a platicar. ¿Y esa morra qué o qué? Está buenísima. Hola, señorita. ¿Le puedo encargar uno de esos? Uno de esos. Y también uno de acá, por favor. Oye, y por cierto, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Saúl. Ah, mucho gusto, Saúl. Gracias, señorita. Déjame ayudarte. Yo te ayudo. Claro, claro. Eres el típico hombre que cree que una mujer no puede sola. No, no, no. No quise ofenderte. No, no es cierto, no, no. Tranquilo, es broma. Sí, ayúdame. Gracias. Oye, por cierto, no te dije si querías algo de tomar. No, gracias. Ya te dije que yo traigo mi lonche. Además, debo cuidar lo que como. ¿Por qué tienes alguna dieta en especial? ¿Eres vegano? ¿Sabes lo que se hizo? Sí, sí sé, pero no soy vegano. Lo que pasa es que... No, no puedo, no puedo comer cualquier cosa porque, porque si no me altero. ¿Te alteras del estómago? No, del estómago no. Me altero de... Es que, bueno, yo me entiendo, ¿sí? Ay, qué cura con el plebe, Mare. ¿Qué dijiste? No, 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 no. Perdóname, es que de repente hablo raro. Mi papá dice que somos yuca-regio-hidro-californianos. Es que hemos vivido en Monterrey, en Yucatán, en Aguascalientes, La Paz. ¿Y por qué? Bueno, lo que pasa es que es por el trabajo de mi papá. De hecho, por eso estamos aquí en la CMX. Incluso rentamos una casa por aquí cerca. Por eso estoy aquí en la escuela de oyente. Y así para ver si me animo a entrar en el siguiente curso. ¿Y en qué grado entrarías? En tercero. En tercero, sí. De hecho, por eso estoy pasando ahorita de oyente en este grado, para que en el que sigue, pues, no me cueste tanto trabajo. Yo también estoy en tercero. Ay, ¿no? ¿En serio? Sí. ¡Qué padre! ¡Vamos a estar juntos! Sí. Así podemos ser amigos. ¿Lo dices en serio? ¿Ser amigos tú y yo? Sí, sí, claro. ¿Por qué no? Y en este ratito que llevamos juntos me parece súper buena onda. Ya ni te pregunto cómo te fue en la escuela, porque siempre me dices que mal. No, abue, esta vez me fue muy bien. Muy, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué viene tan contento? Ay, ma, no sé. Pero así vino todo el camino. Silve y silve, cante y cante. ¿Será? ¿Qué, mamá? ¿Qué estás pensando? Que a lo mejor hoy fue el día en que Saúl conoció a la persona que le va a ayudar a cambiar su vida. O sea, ¿tú crees que... que Saúl está enamorado? ¿Enamorado y correspondido. No, mamá. ¿Por qué no? A Saúl lo que le hace cortos circuitos es el cerebro, no su corazón. Pero, mamá, no es el momento. No, no, mira. Primero lo primero, por favor. Que termine los estudios, que pase la prepa, que pasen los exámenes, mamá. Y luego ya veremos. Ahorita no. Carmen, para el amor no hay edad ni tiempo. Saúl no necesita aprender álgebra o fórmulas químicas. Necesita aprender a vivir. Y lo necesita ya. Sé que le prometí a mi mamá no darme por vencido. Pero si repruebo, estaría a su lado todo un año. No le puedo fallar a mi mamá, a mi abue. No me puedo fallar a mí. Pero es que por primera vez no soy invisible para ella. Hola, Valentina. Ay, perdón, ¿me hablabas? Sí. Oye, yo sé muchas cosas sobre ti. ¿Me estás estoqueando? No, para nada. Pero mi mamá es la presidenta de la mesa directiva de padres de familia. Ella sabe todo lo que pasa en esta escuela. Sabe cosas como que entraste de oyente y, pues, nada. Solo vine a darte la bienvenida formalmente. Soy Sebastián. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.